Ok, siguiente video es instalación de C++ en el Linux subsystem for Windows. Estamos usando Ubuntu sobre Windows, desde Windows Torrest instalamos Ubuntu. En el video pasado, seguí las instrucciones en HowToGeek, que fue esas instrucciones de HowToInstall and Use the Linux Bash Shell on Windows 10. And acaba de hacer los updates y upgrades, y está pidiendo si quieres hacer reset de los servicios. Adelante. Y ya terminó. No dejé eso en el otro video para no poner más tiempo el ataque aquí. No debe tardar tanto. Y ahí va. Debe estar casi terminado. Coffee. Ok. Aquí va. Ok. 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 Y ya está. Y ya está. Eso tardó mucho. Creo que como se fue algo la red. Pero bueno, ya está actualizado. Lo que quiero hacer es instalar G++. Entonces lo que voy a hacer es apt install G++. Ok. Sudo apt install G++. Va a pedir el password. Y va a instalar paquetes. Entonces voy a dejarla correr otra vez. Y vamos a hacer una prueba de compilar un Hola Mundo que tengo ya listo y preparado. Ok. Tengo Hola Mundo aquí en un notepad. Voy a hacer un video de cómo instalar Atom. Es una nueva instalación de Linux. Perdón. Instalación de Windows 10. Entonces no tengo instalado software para hacer videos de cómo instalarlo. Déjame cerrar esto para mostrarlo completo. Entonces voy a Ubuntu. Se abre. Puedes ver que el comando pwd muestra la carpeta donde estoy en ese momento. Estoy como en un ambiente de Linux dentro de Windows. Entonces quiero mover a mi carpeta de Windows donde tengo mi usuario, mis datos. Y si abro File Explorer puedo ver. Pues ahí están mis datos. Entonces MNT es mount. El mount point del disco C minúscula. Luego users. Y voy a mostrar que si teclo tab en ese momento que es el tecla al lado de Q y A al lado izquierda. Completa autocomplete. Y user can tc1033. Yo hice una carpeta para mi programa. Y ahí está el programa de hello world. Hola mundo punto cpp. De hecho ya compilé el código para checar que funciona. Pero si puedo quitar el código. Ahora solamente es el punto cpp. Si compilo ese código con g más más. Y el nombre de archivo. Enter. No está cajando. No hay ningún mensaje porque funcionó. Eso es como funciona g más más. Si pongo un error a propósito. Ya está gritando que estaba esperando un punto coma. Aunque pues pongo el punto coma. Save. Ya está feliz. Y genera ese archivo a.out que es el ejecutable. Voy a correr ejecutable con punto diagonal a.out. Punto diagonal especifica punto esa carpeta. Dentro de esa carpeta de diagonal a.out estoy corriendo el programa. Hola mundo. Funcionó. Hasta el siguiente video voy a hacer un video de como instalar Atom. Hasta el siguiente video voy a hacer un video de como instalar Atom.